qué pasa gente bienvenidos a otro nuevo vídeo de review y esta vez nos traigo un rotulador de marca para firmar para pintar especial para graffiti es algo que compré en un chino aunque en papelería se puede encontrar también y es básicamente esto de aquí es como un envase con pintura acrílica bueno creo que es pintura acrílica porque no tiene etiqueta ni nada me pareció curioso porque eso porque tiene como esta punta hacer firmas así finitas en sitios pequeños así que nada vamos a probarlo en la calle ya estamos en la calle voy a probarlo en este banco mismo para estrenarlo a ver cómo cómo funciona se supone que se queda de efecto 3d lo veremos ahora bueno pues no está mal ahora es que con la luz en verdad no se ve pero se queda se queda curioso pero es que es raro firmar con esto tienes que acostumbrar dios pues se gasta muy rápido claro es un envase pequeño y fue yo creo que ya me lo fundió por la mitad sólo he hecho dos firmas pero bueno el remedio a ver si aquí va mejor o 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 Porque parece como que se entapona, tío. No sé, no fluye tanto como esperaba. Una gente pensaba que iba a tirar mejor y que iba a durar más. Pero se gasta enseguida y además tira como súper espeso. A ver, esa es la gracia. Luego porque cuando se seca se va a quedar con un efecto relieve en 3D. Voy a gastarlo y voy a probar a cambiarle la tinta. Y le voy a meter alguna que tenga por casa. Pues bueno, tras probarlo ayer por la noche ya pudiste ver el resultado. No está mal, no está mal para firmar en sitios así pequeñitos y tal. Y como podéis ver lo he recargado con un tono dorado esta vez. Es una acrílica de esta, pintura barata que compré. Me costó un euro creo. Y la tenía por ahí y no sabía para qué usarla. Y he visto que funciona bastante bien. Al parecer lo he recargado y se ha sacado la tinta que había dentro. Y me está haciendo tapón. Nada. Voy a quitar la capa de pintura seca. Al final vuelve a tirar otra vez. Y lo bueno de esto es que puede ir sobre cualquier superficie. ¡Uy! ¡Yeah! ¡Sí! 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 que tiene que se gasta enseguida es un bote muy pequeño y que la punta esta de aquí es muy fina por lo que se va a ser enseguida que lo dejes de usar un poco y se seque aquí un poco la pintura ya se hace un tapón entonces yo lo que hacía en las últimas firmas que hice que no están grabadas era con antes de firmar si lo veía que estaban taponados con un palillo de estos de limpieza los dientes pues lo desentaponada y entonces ya salía bien la pintura y eso es importante que lo voy a usar en lugar de firmar así totalmente en vertical vale se firma mejor así vale porque en vertical tú tapas el agujero entonces no sale la pintura pero si lo haces así la pintura va saliendo va fluyendo entonces tú puedes escribir bien y nada más chavales si os ha molado ya sabe darle like suscribiros un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de graffiti